El 16 de septiembre se lanzó el concurso 2011 de Buenas Prácticas, que en su séptima versión se denomina Por el Chile que Soñamos, y está destinado a premiar y difundir iniciativas del sector público o privado que contribuyan a integrar e incluir a personas y grupos vulnerables que son discriminados de manera arbitraria. Las personas y grupos vulnerables de discriminación arbitraria, como son las mujeres, los hombres, los niños, las personas con discapacidad, las personas en reinserción social, en rehabilitación, los pueblos indígenas, entre otros. En este concurso que se cierra el 14 de octubre, se pueden presentar proyectos de comunicación, participación, investigación y educación, entre otros. Este concurso busca destacar y reconocer a todas las empresas que hayan diseñado e implementado alguna iniciativa que ayude a estas personas vulnerables y se les reconoce a través de un galvano de reconocimiento que premia a aquellos que han participado aquí a nivel local y también a nivel nacional. Las bases y formularios están en la página www.participemos.cl y las postulaciones pueden ser en papel en las oficinas de la Ceremi en Pedro Lagos 1070.